A veces los medios exageramos las previas de los partidos, pero créanme que el de hoy no es un duelo cualquiera. A veces los medios exageramos las previas de los partidos, pero créanme que el de hoy no es un duelo cualquiera. 100.000 personas. Y si no me equivoco es el tercer estadio de fútbol más grande del planeta. En el campo está la América, que se verán las caras con los tiburones de Veracruz. El equipo de caras al momento es el equipo que menos goles ha encajado del campeonato, Paco. Está claro que los equipos empiezan construyendo desde atrás y aquí el entrenador lo está haciendo bien. Eso les puede dar mucha más confianza arriba, Manolo. Paco, ¿algún comentario que hacer sobre el equipo local? De momento su rendimiento esta temporada está un poco por debajo de las expectativas, pero aún tiene mucha temporada por delante para revertir la situación e ir cosechando puntos y subiendo posiciones en la tabla. En el último partido solo consiguieron sacar un empate. Jugaban fuera de casa, así que no fue un mal resultado, pero los jugadores y la afición reconocieron que va a ser con ganas de más. Además de no perder, dejaron también la portería a cero, así que son dos cosas positivas. Hoy súmale algún gol y ya tienen la victoria. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, qué barbaridad, qué forma de ir arriba. Hoy salen al campo con un 4-2-4. Sí, Manolo, la verdad es que es toda una declaración de intenciones. Van a por el gol desde ya. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Mira, es un sistema simétrico. Cuatro en defensa, cuatro en ataque y dos en el medio. Esto va a ser una locura, Manolo. Podemos disfrutar de un espectáculo plagado de goles. Todo listo, los porteros dan el ok. El árbitro indica que comienza el partido. Menem, prueba, suerte. Se va, no ha cogido portería. ¡Vamos! ¡Vamos! Ojito que le cortan el pase. Y pueden contragolpear. Que nadie se despiste. ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Ay, está creando peligro! Puede marcar, dispara y... ¡Fuera! ¡Qué pena! Eso ha faltado el pelo de un calvo para ponerse por delante, Manolo. ¡Ajito que busca el gol! ¡Buen pase filtrado! ¡Para arriba! ¡Dispara ahí! ¡El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina! ¡Saca en corto! ¡Valdez! ¡Le pega puerta! ¡Se le va ligeramente desviada! ¡El portero mira al cielo, Manolo! ¡Valdez! ¡El balón cambia de colores! Ha visto bien a su compañero Y eso, la puerta Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Y llega el primer gol del partido, Paco Yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Han buscado el gol una y otra vez Y no han parado hasta que no lo han conseguido, Paco Eso es, Manolo, la verdad es que se saben superiores al rival Y lo están demostrando sobre el terreno de juego Y ahí vemos al míster que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores ¡Vaya shock! ¡Qué paradón ha conseguido evitar el gol! Pero paradón de verdad, eh El atacante estaba muy cerca ¡Saca en corto para un compañero! ¡Prueba suerte! ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¡Como ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final Ha visto que le llegaba la pelota y no se lo ha pensado, eh ¡Potente y a la derecha! ¡Y ya lo vemos! ¡Gol! ¡Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo! Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador ¡Prueba el lanzamiento! ¡No! ¡Le ha pegado demasiado desviado! ¡Corta la jugada con una buena intervención! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Le va a pegar! Ahí nos ha vuelto a demostrar su ambición Aunque no ha estado fino en la definición Este hombre ha llegado al partido dispuesto a dar la campanada, Manolo Va a seguir intentándolo, ya verás Se lleva el balón el equipo rival ¡Qué gran visión de juego! ¡Costillo! El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos Soberbia al cruce A ver ese balón a la espalda en la zaga Busca el gol desde ahí El pase no le sale como esperaba ¡Cuánto va a haber de descuento! Me gusta ese balón en profundidad ¡Codis para! Se va por muy poquito La pelota cambia de equipo Lo intenta Se le va ligeramente desviada El portero mira al cielo, Manolo El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 Victoria momentánea en el equipo de casa Cuando llevamos disputados 45 minutos Es lo normal, Manolo Porque mantienen su línea atrás Y han acertado con sus ocasiones Nos disponemos a disfrutar de esta segunda parte Que ya ha empezado En el Estadio Azteca Chuta ¡Chuta! ¡Sí, señor! Se lo está poniendo complicado Jugará el equipo contrario Cuidadín, cuidadín Que tira fuerte La pelota La pelota ha tocado a un hombre de la defensa Antes de salir Y por lo tanto Saca de esquina Saca en corto para un compañero Y dispara Ojo que hay opciones de contraataque Frustración en el equipo que pierde el cuero Buen pase buscando la espalda defensiva Retrasa la bola Se ha marchado por bastante Me parece, Antonio, que va a haber un cambio Cuéntamelo Mira, mira, mira Quizá muchos no entiendan esta decisión Y es que el míster sustituye a un jugador Que se estaba saliendo Pues ahí lo tiene en la noticia siempre En el FIFA Corta Está en una situación de crear peligro No tardan en perder el balón Y toca asumir Posición en ofensiva Sube por la banda y busca el pase Ese tiro busca el gol Que bien la ha parado Y luego ha conseguido atraparla ¡Qué mal pase, Dios! No logra hacerse con la posición Después de ese pésimo control Corta la jugada Defienden bien y acaban con la jugada La pelota La pelota que se va al lateral Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar ¡Ojo! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Lo ha encontrado en una zona peligrosa! ¡Y gol! ¡Lazo! Este gol del América Ha sido la puntilla para sus rivales Sí señor Y ya no solo es el marcador Es que la diferencia del juego Entre los dos equipos Lo dice todo Bueno, pausa en el juego Para realizar un cambio Ruiz Pues sí, parece que se renovarán Los dos lados del campo ¡Perfecto! Dicho queda Antonio ¡Gracias! Solo estoy viendo a un equipo Sobre el terreno de juego ¡Ojito de estación! ¡Tiene buena pinta! ¡Gracias! ¡Que viene el Chicharra! ¡Rechace el portero! ¡Qué difícil era sacar ese balón! Pero el portero ha estado felino, felino ¡El pase es interceptado! ¡Buen pase filtrado! ¡Allá va! ¡Gol! 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 ¡ El entrenador está encantado con el juego de su equipo Están dominando con mucha claridad El partido cada vez está más desequilibrado Busca el gol desde ahí Se ha marchado por bastante Vargas Intercepta el pase Falta clara El América pondrá al balón en juego Entra en zona de peligro Le pega hacia puerta Ha visto claro que lo mejor era despejar Y el despeje llega a los pies de un rival Pierde la posición Cuidadín, cuidadín que tira puerta Y el esférico rebota en el travesaño Van a tener pocas más claras que esa Y dispara No creo que contaran con ese poste Una pena, era una muy buena ocasión Han perdido la posición ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Tres minutos, eso es lo que se ha añadido Pues ahí lo tienen Le pega puerta Ha reventado el travesaño pero continúa la jugada Calla, calla, que esto no ha acabado Ojito que le cortan el pase Y pueden contra Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro Todas las victorias te dan alegría Pero una como la de hoy Contra un rival clásico Y después de lo que hemos visto Es de las que resuenan durante mucho tiempo Es que yo creo Manolo Que se tenía muchas ganas Lo hemos podido comprobar en el campo Y lo cierto es que el resultado No deja lugar a dudas El balón cambia de colores Ha visto bien a su compañero Y eso va a puerta Golazo, 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 golazo Golazo, golazo, golazo ¡Qué golazo! Y llega el primer gol Vaya chup Que paradón ha conseguido evitar el gol Pero paradón de verdad El atacante estaba muy cerca Nadie le cierra esa banda Busca el hueco para chutar Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja han ampliado goles Y empieza a abrir brecha Y empieza a abrir brecha En el marcador ¡Ojo! Que bien buscó el hueco Lo ha encontrado en una zona peligrosa El rival Buen pase filtrado Allá va Gol, 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 gol Gracias por ver el video.